Bien, pues hagámonos el diferente que sería el circular Este viene siendo un círculo completamente ¿Ya lo vieron? Eso es Después le damos uno por acá Y otro por acá Ajá, así van llegando Bueno, así queda entonces Y después ya Listo Ya esto que está aquí Vamos a ponerle entonces ahora Esas van a ser 3, 4, 5 Una Dos Tendría que hacer como fuera Acá, 3 Por aquí, ¿no? 3 Y después aquí sería la cuarta Cuarta Y la quinta Muy bien Ya que tenemos esto Ahora sí podemos bajarle Lo que sería el travesaño Un poquito más grande Como por acá Es un cuadrado, ¿eh? Un cuadrado aquí Casi justo, ¿va? Nada más sería de cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro ¿Va? Los cosores serían diferentes Igual Vendrían amarrados así Para la seguridad Del Logo Igual Como es de helio Tiene una pequeña caldera Que le suministra Calor Y fuego Y esta va en medio Ahora en vez de estrellas Le podemos poner corazones Ah, sí, estrellas Nada, se ve muy conveniente Mejor le pondríamos ¿Qué le pondríamos este? ¿Cómo sería? Ah, bueno, sí Bueno, sí Que sea estrellas No es pequeña Casi en medio Una Y por acá Bien Pues ahora El siguiente Sería igual Ahí está Por de ellos Que tal amigos Así queda este Gran globo Es una gran canasta Listo Para todos nosotros Muy bien Dos tipos de globos Aerostáticos Muy bien Hay muchos diques Sígueme Comparte Y descargo mis videos Porque un día Van a valer Un montón de millones Hasta la vista ¡Woozie a ver! ¡Ju-hū!